estudiando, trabajando no hice nada extraño la verdad pero bueno, invertí tiempo en mí en mi conocimiento, eso es bueno ok, genial ¿y tú? me vas a contar qué hiciste ah mira, me voy a poner mis gafas de abuelita ya te dije que no hice mucho estaba en casa también estuviste en casa ay, vi que subiste creo que alcancé a ver un reel nuevo en tu Instagram, lo vi hace unos días sí fui de estudiar creo en las afueras o como en el extranjero tal vez fue eso es que ha subido diferente contenido, ¿cierto? no subo mucho no subo mucho en Instagram pero porque es menos importante yo pienso pero estoy haciendo una hora sobre verbos compuestos verbos compuestos ¿y cómo has visto la reacción de las personas en tu perfil de Instagram? o sea, no hay mucha interacción ahora pero o sea, no importa para mí es como más un plan de tiempo largo largo plazo a largo plazo sí, no van a llegar millones de no van a llegar millones de de suscriptores o seguidores ahora es más para tener videos yo creo que va a crecer más naturalmente compartiendo Insta en Colombia que va a llegar a través de publicar videos todo el tiempo Instagram Instagram no es mi prioridad o sea, voy a subir o sea, videos pero es como no es mi prioridad mi prioridad número uno digamos tu prioridad sí entiendo sí, tienes que tener como el foco puesto tu foco está en dónde en YouTube ¿sí? sí, los otros canales que van a darme más dinero pronto y como segundo la enseñanza en Colombia o sea, eso creo que es más importante crecer mi grupo de WhatsApp ya ya tiene como 13 personas sin hacer nada realmente y ayer ya di mi primera clase allí como una clase gratis y sí, había dos tenías que cancelar entonces había solamente dos pero la chica directamente después me escribió que quería una clase privada entonces quería ayuda con una entrevista entonces funcionó bien hacer algo gratis y ya tenía un estudiante directamente entonces qué bien me encanta tú utilizas diferentes estrategias para conseguir tus clientes sí yo creo que poco a poco va a funcionar si lo que haces es con amor o con calidad va a llegar naturalmente ¿no? tienes toda la razón aquí en Colombia decimos tenemos una frase que dice que todo lo que se hace con amor queda bien hecho es muy cierto sí ¿cómo te ha ido con oye ¿qué hora es allá en este momento? 5 a las 5 ¿5 de la tarde? sí ¿y qué almorzaste hoy? ¿qué comiste hoy? yo tengo como hambre no sé cómo se llama es comida no es carne no sé cómo se llama pero ¿preparaste algo o saliste a comprar? no yo cociné algo rápido ¿cocinaste algo? ¡guau! sí no me gusta pero ¡muy bien! tienes que mirar eso estoy creando unas portadas para este video y usé un ejemplo de Maluma déjame ver Aluma's boxers ¿dónde haces esas portadas? no es como una copia del video solamente tengo que posponer la compra a los boxers no tú sales con unas ideas ¿de dónde sacas esas ideas? no solamente uso cosas de Medina pero es como es famoso ¿no? y doy como ejemplo como tengo que esperar con este compra porque incluso si me gustan mucho son muy sucias y sudores ¿cómo se llama? sudedores suderos sudados sudados oye ¿cómo es mi sueño? no puedo porque como valen 500 dólares entonces I have to put off para más tarde oye eso te quería preguntar esas ideas de contenido las sacas 100% de tu mente o tú te apoyas de otro contenido o sea ideas de otros contenidos ¿de dónde sacas tus ideas de tus contenidos? solamente a veces tengo ideas cuando estoy haciendo como que cuando estoy creando lo que puede ser un ejemplo divertido o un ejemplo que otras personas conocen y que es un poco bobo digamos pero bueno en general para mi punto de vista tú tienes mucha creatividad porque no solo se trata de hacer contenido por hacer como de grabar y ya de afán de hacerlo rápido sino que también tienes un estilo y realmente tu estilo es lo que te va a diferenciar de los demás y eso es muy bueno y eso tú lo puedes en práctica también en tus canales de YouTube sí creo que es importante pero es como el tiempo no hay sin límite por eso es como pensé mejor poner mucho tiempo en los otros canales ya que ya vamos a tener un monetizado más en tal vez un mes entonces eso es prioridad número uno y después mi trabajo en Medellín enseñar crecer el grupo encontrar nuevos estudiantes yo creo que el grupo de WhatsApp y encontrar estudiantes va a ser más rápido presencial que crecerlo a través Instagram que puede durar años antes que llegue suficiente con gente por eso solamente tener videos de buena calidad algunas en Instagram y subir de vez en cuando pero es como no puedo usar tres, cuatro cosas como súper bien no porque lo que yo yo te decía alguna vez te acuerdas si intentas abarcar todo puede que lo hagas pero no vas a tener los resultados que tú quisieras porque todo te queda hecho de afán lo que te decía tú sí sabes qué es lo que significa el término afán ¿sí sabes? no estoy seguro afán lo voy a escuchar es algo que tú haces de rapidez ok es algo así sí es como un término que tienes que hacerlo ya velozmente de manera superficial porque de lo contrario no vas a poder hacer todo y yo opino que es mejor dedicarle un poquitito más de tiempo pero que quede mucho mejor sí claro estoy de acuerdo y entonces tus planes de hoy cuáles fueron Pete cuéntame en la casa no saliste trabajaste no fui para correr un poco después almorzar y no sé voy a editar un poquito después este video y mañana voy a continuar haciendo esos shorts y este video entonces sí rico ayer me disfruté mucho porque había tenis de del juegos ¿cómo se llama? poléngos olimpiados ¿cómo se llama? de los juegos ah los juegos olímpicos olímpicos sí entonces miraba como la final de Djokovic y Alcaraz que fue como del tenis que fue como muy buen partido entonces eso disfruté ayer y ayer no hice nada yo me dio como la no sé quería descansar un día ayer entonces fue rico ah qué bien bueno es que los domingos de por sí ay yo te quería preguntar Peter tú tú manejas digamos para todas las cosas que tú tienes que hacer porque tú haces muchas cosas en el día tú tienes que hacer como un horario como un cronograma de todas tus actividades del día o tú vas haciendo lo que lo que quieras durante sí te dije la última vez que había hecho un horario pero sí o a veces no lo hago solamente yo sé que cuando estoy aquí normalmente voy a hacer algo más que mirar series entonces normalmente trabajo unas horas cuatro o cinco a veces después voy al gimnasio y como almuerzo como una pausa de unas horas después sigue trabajando un poco más oye Peter tú que desayunas por lo general tú desayunas ¿cierto? o eres de los que no no desayuno desayuno no mi almuerzo es mi primera comida del día somos ya dos personas que hacen eso mira que en Colombia hay una cultura con el tema de la alimentación un poquito marcada ¿sí? en las familias digamos en la generación de mi mamá de mi papá mis tíos tías si ellos supieran que yo no desayuno nunca y que mi primera comida es el almuerzo para ellos eso es sinónimo de enfermedad ¿sí? es algo muy malo estoy aguantando hambre me voy a morir me voy a enfermar me va a dar algo voy a empezar a sufrir de una cosa de la otra porque aquí en Colombia el desayuno para las personas es la comida más importante del día que tiene que ser temprano ¿cierto? entonces no podemos saltarnos el desayuno por nada del mundo no podemos salir de la casa sin comer algo hay que comer porque si no te desmayas te da mareo te puede pasar algo en el camino hay que comer hay que comer o sea es como una cosa y cuando mi mamá supo que yo estaba practicando ayuno intermitente te empadó muchísimo decía que eso era malo que bueno quizás no le supe explicar de qué trataba pero no lo aceptaba decía que como era posible que yo no desayunara que yo tenía y ¿sabes qué es lo peor? que los desayunos no es que sean saludables acá es el chocolático caliente con el pancito huevito queso sí un desayuno muy pesado y todos los días imagínate yo me sentía anímicamente me sentía sin energía cuando yo desayunaba y sentía que después del desayuno mi apetito se disparaba entonces yo tenía que comer todo el tiempo después de que yo comía la primera vez en la mañana temprano yo conocí el ayuno y mi vida cambió en serio sí es bueno creo que hablamos de eso antes también que gustamos el desayuno es el ayuno intermitente es por propaganda que todos creen fue creado por la industria de carne que hicieron eso hace muchos muchos años y es como algo verdad que existe en la sociedad que es lo que tiene que hacer eso pero no es mejor por el cuerpo no hay muchas como te dijera muchos puntos de vista contradictorios hay un libro yo estaba en el supermercado un día y mientras estaba haciendo la fila había un stand de libros cogí uno que hablaba del ayuno pero no hablaba bien del ayuno decía lo malo de hacer ayuno que yo decía ¿cómo puede ser malo? ¿por qué? y entonces lo malo es cuando las personas no lo saben hacer ¿sí? porque hasta para eso tienes que saber y cuando se abre tu ventana de alimentación tienes que saber comer también lo primero que comes lo que comes durante el día bueno y entonces le echaban la culpa al ayuno de muchas enfermedades que no sé hasta qué punto puede ser cierto porque hasta donde tengo entendido es beneficioso en todo sentido sí no hay nada negativo es por eso encuentras libros con negatividad porque si todo el mundo hiciera eso estuvieramos más saludables necesitaríamos menos medicamentos entonces todas las industrias no quieren que hacemos eso no es más difícil que eso sí también eso eso es un espejo mucho más similar a toda nuestra evolución donde no tuvimos comida la mayoría del tiempo entonces nuestro sistema es más adaptado a eso más que comer cada dos horas sí bueno con el tema de la masa muscular yo tengo ahí como una dudita porque pues no sé si en ese caso afectaría el crecimiento de masa muscular el hacer ayuno o no tiene nada que ver puede o sea yo diría que no es lo más optimal si quieres como puede ser difícil llegar a suficiente cantidad de proteína porque si comas dos veces al día por ejemplo para mí no me importa porque no estoy intentando subir músculos pero como tal vez como si eres una persona que están en competiciones algo de eso tal vez no usaría intermitente sí ah bueno tenía esa duda entonces si yo quiero tener piernas y cola grande tengo que dejar de hacer ayuno un tiempo depende puede ser que los beneficios son vale más que esta pérdida de proteína o de crecimiento de músculos no hay muchos beneficios al mismo tiempo no entonces sí puede ser tú consumes batidos verdes no recuerdo batidos 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 que es eso como licuados como bebidas donde por ejemplo un batido verde que yo tomo mucho es el de espinaca apio jengibre manzana verde todo eso se licúa y queda como batido esos son los batidos batidos yo tomo es batido verde no pero compro verduras de vez en cuando y esos batidos están famosos de proteína en polvo tú los haces o no no cuando era más joven sí pero hoy en día no yo como comida solamente comida real sí como no no tengo paciencia con eso tú eres de los hombres que que se cuida como en este tema de de como de la piel del aspecto físico pues yo conozco hombres que son obsesionados con el consumo del colágeno más que las mujeres no sé tengo amigos que compran este famoso colágeno hidrolizado dado que ahora está de moda sí que no sé hasta qué tan cierto sea que puede hacer un cambio en ti porque pues a la final tú no sabes de qué está hecho pero pero mi hermano me decía en alguna ocasión que no comprara esos colágenos hidrolizados porque el alimento real el natural tiene colágeno sí tiene mucho colágeno entonces todo esto vegetales que son las espinacas todos los vegetales verdes verdes y hay una cosa que él come que es la gelatina sin sabor la gelatina no sé si tú la conozcas gelatina sí que contiene mucho colágeno eso es como partes de animales gelatina sí hay gelatina que tiene dulce que se utiliza para las fiestas en dulces también en gomas gomitas en gomitas y ¿sabes cuáles son las gomitas? sí pero dulces en general aquí hay como esas tiendas donde puedes coger como dulces en una bolsa y hay como cientos de tipos de esos pequeños dulces que compras y es muy rico pero es muy mal es muy mal para ti pero es como súper rico son muy peligrosas esas tiendas como todas las adicciones como todo lo prohibido como todas las tentaciones son malas sí pero son deliciosas sí y es no es posible comprar poco ¿no? o sea si me voy yo compro un kilo tú no puedes parar es como seis mil calorías o algo así en una bolsa así ¿no? ¡uy! qué delicia qué delicia a mí me pasa a mí me pasa algo similar con los chocolates ¿sí? a mí no me pueden regalar chocolates yo ya dije acá por favor bueno cuando vivía con mi pareja porque ahora soy una mamá soltera yo le decía a él por favor no me regales chocolatinas y menos tan grandes ay pero ¿por qué? es un detalle yo no es muy malo para mí porque mi cerebro no no funciona o sea yo tengo la chocolatina completa y yo no puedo no puedo comer una pastilla no claro guardarla guardarla o sea mi cerebro dice tienes que comértela toda y ya y lo más rápido que puedas claro o si no no puedo estar tranquila entro en un estado de ansiedad acelerado y tengo que comer y que nadie me pida no no le doy a nadie me la tengo que comer yo sola es una sensación que guau o sea el chocolate es una adicción literal soy adicta al chocolate no pueden darme nutella no pueden darme nada que tenga chocolate brownies tortas no puedo tener nada de eso en la cocina yo por eso no tengo nada de eso brownies felices dime brownies felices es lo que lo que comes oh no yo estaría toda eh paz y amor toda soya como decimos acá una amiga tengo una amiga que una vez me ofreció un brownie así un browniecito de esos pero yo dije que no no porque corro un gran riesgo ¿sabes? soy adicta al chocolate y tras del hecho me le ponen algo más que me puede volver peor de adicta no 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 puedo no puedo prefiero ser adicta a otras cosas que bueno Peter tú ¿a ti te gusta el chocolate? no o sea puedo comerlo pero no es algo que yo compro normalmente pero si si yo compro dulces sí probablemente compro unos chocolates también unos pequeños pero no es como una y si yo te regalara una chocolatina tú te la comes yo no sé qué es chocolatina la chocolatina son esas barras de chocolate que vienen como aquí también pero no prefiero no porque voy a comerlo y no quiero exacto pero si te la regalo tú me dices no mire cométela tú sí voy a darlo a una chica ay no entonces no niñas no le regalen chocolatinas a Peter se las regalan a otras a otras mujeres exacto bueno y entonces cómo van tus preparativos para tu viaje ya ya pusiste ya publicaste tu apartamento para si todavía no he encontrado una persona hay personas que me escriben bla 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 pero es como veremos esta semana si hay algo o si no voy a usar otra página donde pagas un poco solamente prefiero evitar eso porque hay que usar o sea es como hay que usar hay un programa que tenemos en los celulares que es como una identificación a los bancos literalmente es como prefiero no involucrar los bancos o sea no me gustan pero si yo necesito hacerlo voy a hacerlo obviamente también estamos buscando apartamento en Medellín y ¿tú utilizas plataformas online para buscar o tu amiga pronto va a la calle y busca camina mira si creo que mira principalmente facebook etc y me envía fotos etc pero hay que a veces es como se van rápido a veces los apartamentos pero ese es el problema sí que tú tienes que estar ahí ya digamos que en Medellín si tú quieres rentar algo porque ¿en cuánto tiempo piensas estar allá? ¿cuándo llegas? en unas semanas exacto entonces en ese lapso de tiempo puede aparecer otro posible rendatario que quiera tomar ese apartamento y tú te quedas sin nada entonces lo más óptimo sería que tú estuvieras allá al momento del alquiler lo otro es que puede tardar mucho tiempo encontrar algo que realmente te guste y que se adapte a tu presupuesto porque me parece una de las cosas más horribles de hacer buscar un lugar para vivir o yo soy muy cansona en ese sentido soy muy problemática puede que sea muy complicado o realmente es muy complicado por el tema financiero porque un alquiler los precios de alquiler acá en Colombia me parece que están disparados en un digamos en un lugar como el que yo vivo yo vivo yo no sé si te había contado antes pero yo vivo hacia el sur de la capital ok no tan al sur 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 pues en la extrema pobreza no pero sí soy como de una clase media de la capital súper sencilla normal ¿sí? sí ¿qué importa? en este sector tú no vas a ver personas con pues con un nivel social muy alto y aún así buscar un alquiler o sea buscar un apartamento es costosísimo o sea hay lugares allí en el colegio de mi hijo es un barrio muy lindo muy bonito muy residencial pero un apartamento que no es tan grande el alquiler vale millón setecientos millón ochocientos un mes qué guapo no ahí tú piensas y tú dices no ese dinero se va a la basura prefiero vivir debajo del puente y ahorrar ese dinero increíble muy costoso ¿no? pues para mí para ti no sé cuánto es tu presupuesto porque tú estás en un lugar del mundo donde se ganan dólares o en euros no tenemos otra manera ajá no sabía cuál es se llama suecas o sea ¿peso sueco? sí algo similar es un poquito o dólar dólar sueco pero tenemos nuestra propia manera ah mira no no tenía conocimiento de eso entonces sí a veces se me olvida que tú eres sueco así es ¿sabes de qué me acabo de acordar? no pues obvio no sabes ayer yo estaba viendo una película y en una escena digamos que esa escena se estaba narrando en Italia sí y había una mujer de Nueva York y había otra con la que se encontró la de Nueva York y la de Nueva York y le pregunta como oye ¿y tú de dónde eres? y la chica le dice soy de Suecia ajá soy de Suecia los suecos somos las personas más frías del mundo ¿lo sabías? y la de Nueva York le dice no no lo sabía pero no parece que seas tan fría y le dice sí sí lo soy súper seria así como contestas tú así como todo frío seco pero me surgió esa duda porque en ese momento me acordé de ti por lo que eres de Suecia y ¿tú te consideras una persona fría realmente? ¿yo? sí no sé en comparación con qué es difícil saber en comparación con un latino probablemente pero no sé somos así pero quizás en una relación sentimental ¿tú eres una persona distante fría o no o alcanzas a ser un poco cariñoso? sí no sé una relación es difícil para mí decir de hecho yo diría ¿no recuerdas cuándo fue tu última realización? eso no recuerdo yo me doy cuenta que sacarte cosas a ti es muy difícil porque hay cosas que no hablo sobre solamente en línea quizás yo sea muy comunicativa y cuente muchas cosas sin ningún problema bueno es que yo mi profesión es esa yo soy comunicadora social me encanta hablar entonces soy así de nacimiento pero ay a mí me gusta también conocer a las personas y que me cuenten cosas yo te pregunto cosas y tú me contestas con una respuesta cerrada no probablemente quizás sí te ves en con no pero en serio Peter en serio tú eres una persona fría ya sé yo no sé si yo soy fría o no o sea eso otras personas que tienen que decidir para mí es difícil decir eso sobre mí mismo y te consideras amable tienes que ser amable no sé depende a quién preguntas creo bueno puede que te comportes diferente para mí no es importante para ser amable o sea si hay alguien que no me gusta lo voy a mostrar fácilmente también puedo defender mi opinión entonces no hay no hay problemas o sea pretender algo nunca lo voy a hacer pero como teniendo un intentando de construir algo es muy importante como tu comportamiento no hay que pensar mucho más que en esas cosas no porque es como tu reputación es todo no entonces si tú puedes destruir todo muy rápido lleva mucho mucho tiempo construir algo pero un segundo destruir todo no y eso pasa con todas las cosas en la vida sí con todo 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 lleva mucho tiempo de construir sí de elaborar hasta un juego hasta un juego un juego de fichas no sé mi hijo tarda mucho tiempo colocando fichas de dominó conoces el juego dominó sí eso entonces a él le encanta parar las fichas una tras otra haciendo figuras ok se demora muchísimo colocándolas de manera estratégica para que al final con solo hacer ta se derrumbó le digo yo tú te demoras tanto poniendo esas fichitas para después botarlas todas me dice de eso se trata mami así es la lógica de la vida wow que 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 poeta sí verdad ¿y te juegas juegos de mesa que te gusten o no juegos de mesa no no juego esos meses nunca creo cartas damas chinas parques dominó no no mucho no estoy mucho de eso no ¿has entrado alguna vez a un casino de apuestas? no 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 creo jugaba un poco póker en línea hace muchos muchos años como un verano por un mes o dos pero no sé eso fue había un periodo donde era muy popular como hace 15 años o algo así y lo hice por un mes o dos pero 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 en esos en esos juegos en línea ¿tú apostabas dinero o solo era por distraerse? no sí fue por dinero ah y ganabas o había veces que no hice primero y después no entonces perdí después es como es muy hay que tener mucha paciencia cuando no ganas porque hay periodos donde no va bien y es muy fácil oh ahora voy a apostar para crecer es otra vez que yo pedí y si piensas así vas a vas a perder ¿no? entonces has escuchado este tema de las apuestas con los con los deportes hay una aplicación que no sé si la conozcas creo que es a nivel mundial que se llama wplay.com que es donde los digamos las personas que ven partidos de fútbol de tenis de bueno de varios deportes apuestan a un jugador o a un equipo y y la aplicación creo que les va subiendo el nivel no sé muy bien cómo funciona pero tenía una persona que conozco que la utilizaba y jugaba y apostaba y en una oportunidad llegó casi a los 3 millones en un día entonces dijo no esto es esto es muy bueno este es el negocio esto es lo mío y al día siguiente apostó todo pensando que iba a volver a ganar lo perdió o sea es un sube y baja y yo siento que el tema de las apuestas a mi punto de ver no sé a mí no me gustan no me gusta apostar porque siento que es otro tipo de adicción es un claro porque la persona al ver que está ganando dinero de manera fácil porque el dinero llega fácil le queda gustando el cerebro humano digamos que el cerebro humano va siempre hacia lo fácil es facilista le gusta esa sensación de ganar las cosas así cuando no se tiene que esforzar por eso crea adicción y aparte de eso en tu en tu estilo de vida en tu vives las apuestas aparte de ser un vicio te genera también pobreza una sensación de carencia porque tú estás vibrando bajo la necesidad de ganar porque necesitas necesitas es carencia entonces voy en contra de todo lo que sean apuestas no la mayoría es así por la mayoría sí creo que hay personas que son buenas de eso pueden hacerlo en una forma controlada pero si vamos a discutir ese porcentaje a comparación con el otro que están dañando de eso es como un porcentaje muy pequeño entonces sí es interesante que los gobiernos les gusta eso que como todas las otras cosas todo lo que es malo para ti están apoyando eso sí qué ironía qué ironía pero bueno eso sí ayer estaba hablando con una amiga de Ucrania sí es ucraniana y ella me estaba preguntando que cómo podía hacer un curso para vender y cómo lo podía vender entonces yo le estaba más o menos explicando digamos que en términos generales y ella me preguntó me decía Mile si tú quisieras hacer un curso para venderlo de que lo harías yo quedé wow yo para que soy buena es la primera vez que me lo pregunto yo que puedo enseñarle a alguien que sé hacer muy bien no sé y se quedó mirando y me decía nunca te has preguntado para que eres buena y yo creo que para nada pero sabes que me di cuenta en mi crianza mira ahí salieron un poco de cosas que nos reíamos y decía ella que increíble porque yo le dije no es que mira que desde que yo era niña muy pequeña mi mamá siempre me decía usted no sirve para nada ay mira eso como lo hace de mal todo lo hace mal no sirve para nada nació para para no servir no sé cosas así entonces desde pequeña yo empecé a crear esa creencia que no servía para nada entonces cuando yo llegué como a la fase adulta yo me repetía muchas veces que cuando yo tuviera hijos yo no podía educarlos como mi mamá me educó a mí ¿sí? yo no quería nunca decirles que no son buenos que no sirven y educarlos de otra forma entonces cuando yo supe que iba a ser mamá yo leí el positivo en la prueba de embarazo y de una empecé a comprar libros crianza positiva disciplina con amor un poco de cosas que yo le decía a mi amiga y ella me decía pero si te das cuenta de una cosa tú eres para ser mamá tú puedes enseñar cómo educar a los hijos bajo el amor el respeto como todas esas estrategias que tú has implementado en tu vida con tu hijo oye sí soy buena para algo soy buena mamá obvio yo tengo defectos y tengo un límite de paciencia que cuando se me acaba exploto como todo ser humano y hazme caso pero no es no es todo el tiempo que es lo que pasa con la mayoría de padres y madres en el mundo que cuando quieren algo es vaya rápido o sea es una cosa a mí me educaron así a gritos a golpes a las malas con frases negativas así me educaron a mí y es muy fuerte como un adulto puede llegar a dañar a un niño si no lo sabe educar es impresionante todo este tema que entonces ella me decía Mile ya tienes el curso listo eres buena para eso ay sí Peter tú me habías hablado alguna vez a mí de algo también así similar que querías hacer un curso ¿no? que me habías dicho algo así no o sea es posible que puedo hacer algo en el futuro pero no no sé ahora pero has pensado quizás para que eres bueno sí yo sé ya cosas que soy bueno algo que tú digas no mira yo quisiera enseñar o compartir mi conocimiento de este tema porque bueno para muchas cosas me he dado cuenta pero también sabes mucho del mundo fitness ¿no? el deporte la alimentación la nutrición eres bueno para eso ¿te acuerdas que yo te dije a ti un día creo que sí Pite oye tú ¿por qué no te haces un curso para enseñarle a las personas aumentar masa muscular de manera saludable y efectiva porque las personas no saben porque no no se capacitan acerca de ese tema ¿de acuerdo? si yo te dije podrías hacer eso algo así sí pero no hay tiempo en el momento entonces es una opción cuando seas un viejito cuando seas un viejito sin nada más que hacer veremos qué pasa pero ya ya tengo cosas que hacer en el momento y vamos a ver qué pasa con todo entonces no quiero añadir cosas en el momento pero soy bueno de sí todo que tiene con el cuerpo de fitness y de enseñanza y idiomas es una de las cosas que hace bien hasta ahora noto el collar que tienes ¿es nuevo? ¿cuál? la cadena no 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 es viejo pero no te lo había visto creo ¿qué dije tienes? o sea ¿qué es lo que lo que tienes como dije? es como un elefante o algo así un elefante entonces ¿sabías que los elefantes son sinónimo de prosperidad y abundancia de dinero y de salud? sí en la India digamos que el elefante es uno de los animales más simbólicos porque representa eso representa abundancia merecimiento salud riqueza y en las casas de personas de personas que tienen como gustos espirituales hay un elefante yo tengo un elefante a la entrada de mi apartamento también wow es pequeño ah no es grande no 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 es un figura al menos pues es como una figura representativa para tenerla ahí porque pues en la cultura india se dice también que cuando tú lo colocas a la entrada de tu casa dando la espalda sí como que al momento en que entran personas el elefante se encarga de bloquear esa mala energía que haya en esas personas entonces al entrar no deja que tu hogar se llene de esa energía eso eso dicen en la India yo que soy toda mmm si es de un animal importante y sagrado ¿los has visto alguna vez? a un elefante elefante no he visto muchos animales pero un elefante no un animal así súper raro que hayas visto tiburones ballenas no jodas en serio tiburones tortillas pero o sea visto y tocado o así de lejos sí he estado como nadando con tiburones no sí tiburones ballenas sí hice como una excursión algo así en Cancún estuvimos en el agua y había como 30, 40 tiburones ballenas en el agua pero los tiburones ballenas o sea se alimentan de carne humana ¿no? no ¿no? entonces ¿de qué se alimentan? es como plankton es como son vegetarianos mira no sabía ¿has nadado con delfines? creo que comen colombianos tal vez pero solamente colombianos son muy racistas al otro racistas y clasistas también ¿has nadado con delfines? ¿cómo? delfines ¿cómo fitness? ¿qué? delfines delfines ¿delfines? ah ok sí he visto en el mar algunas veces cuando fuimos a bucear algunas veces he visto desde un barco sí ay qué bonito pero en el mar buceando no he visto pero aquí en Colombia tú puedes hacer eso en Santa Marta te vas en lancha a una isla que se llama Islas Margaritas y allí hay un acuario en ese acuario tú puedes nadar con especies marinas mantarrayas bueno lo que sea y hay un lugar especial donde tú puedes ir a nadar con delfines o alimentarlos o cogerlos y meterte en el agua y tener contacto con los delfines porque digamos que no es solo como un gusto o algo que tú quieras hacer por distracción sino que eso tiene un sentido y es que los delfines te limpian tu energía los delfines tienen algo como una conexión con el ser humano que cuando tú los abrazas tienes contacto con ellos como que purifican tu aura tu vida sería interesante yo quiero nadar con delfines quiero nadar con delfines quiero montar a caballo hace mucho tiempo que no monto caballo desde que tenía como 20 años fue la última vez que monté un caballo ¿has montado caballo? creo que una vez cuando era muy joven ¿te gustó la experiencia o nada? no ya era muy pequeño no me gustó tanto a mí me encantó ¿sabes qué? me encantó la manera en que yo podía domar el animal como darle órdenes para que me haga caso como para llévame más rápido detente o más suavecito o sea domarlo domarlo eso te gusta no sí en serio hacer el caballo sufrir tienes que hacer lo que yo diga sí exacto hay otra cosa también sensorial muy importante con los caballos es un tema es un tema también como de desarrollo cognitivo que ellos hacen como con los niños que tienen retrasos mentales problemas de aprendizaje de movilidad los caballos también les ayudan uy es que los animales hacen muchas cosas por el ser humano increíbles sí es bueno como es también algo natural vivir con los animales que no hacemos como antes ¿no? sí no y con animales con quienes exacto no convivimos como con un perrito que es muy diferente un gato es muy diferente ya tener esa conexión con animales que no solemos ver a diario como delfines no sé caballos elefantes o sea eso es una experiencia yo quiero ir a la India y me quiero montar en un elefante y me quiero tomar una foto te la voy a mandar cuando esté allá vas a ver que yo voy a hacer eso voy a ir tienes que ir a jugar entonces sí obvio que sí yo lo voy a hacer pero antes de la India tengo que conocer esa parte de Europa que me muero por conocer desde niña que es la parte de Roma siempre veía películas con todas estas figuras del arte de la historia del arte de allá ay no me muero la historia de los dioses del Olimpo y tomarme selfies primero voy a pasar por ahí luego ya después como que hago un recorrido por esa parte de Europa y voy a ir a la India a Bali pero el Olimpia es de los griegos o no sí y por eso tengo que pasar por Grecia por toda esa zona tengo que hacer un recorrido por todos esos lugares y ya después me puedo morir tranquila yo no puedo morirme sin salir de Colombia a Pipe sería muy triste tienes que empezar con Bumble es tu etiqueta a un extranjero rico o sea tengo que conseguirme un extranjero rico para poder viajar a Europa y conocer todos esos lugares es lo más fácil tú tienes esa ventaja como mujer que no hay nadie que paga un viaje a un hombre entonces hay ciertas ventajas de ser mujer oye no yo puedo hacerlo sola yo puedo hacerlo sola yo soy empoderada autosuficiente yo no necesito de un hombre extranjero ricachón papacito de ojos claros no pero hablaste que quieres conocer en otras culturas por alguna razón pues sí es que una cosa es querer conocer gente de otros lugares y compartir cultura y experiencias y otra muy diferente levantarme a un tipo por internet para que me compre me gaste y me lleve a todos los lugares del mundo que yo quiera sería muy bueno pero no es lo que yo quiero no no tienes curiosidad y luego estás en un viaje es he notado que eso pasa frecuentemente ay no tú me haces dudar de mis creencias bueno ¿qué planes tienes para ahorita? ¿que te vas a quedar trabajando o vas a salir un rato? creo que voy al supermercado y después cocinar estoy un poco cansado ¿hoy fuiste al gimnasio o no? no yo corrí un poco ah corriste pero ya eso hace la diferencia ya hiciste lo del día sí pero es como sí estoy un poco cansado pero no ya está entonces voy a descansar un rato ah bueno pues me encantó volverte a ver y me encantó estar nuevamente aquí contigo muchas gracias bueno gracias a ti vale entonces nos hablamos pronto y que te vayas súper bien y que tengas muchas vistas en tus videos gracias un abracito chao gracias gracias ¡Gracias!